Vuelve a celebrarse en la provincia de Alicante el World Soup Festival Costa Blanca tras el parón por la pandemia, un evento internacional dedicado al padel surf con pruebas deportivas, charlas y masterclass, conciertos y actuaciones que se ofrecerán en estas jornadas que se llevarán a cabo los días 3, 4 y 5 de junio. Hoy traemos un evento de excelencia, un evento que estamos hablando de más de 400 deportistas, más de 8.000 asistentes, estamos hablando de más de 20 países, según tengo entendido, vienen de Japón, de Australia, de Francia, de Italia, estamos hablando en definitiva de deportes y sobre todo de un turismo de élite deportista. La Diputación va a seguir apoyando este tipo de eventos que traen riqueza y sobre todo que hacen que seamos el epicentro mundial. Santa Pola será la localidad donde se desarrollarán la mayor parte de las actividades. Santa Pola en un momento determinado apuesta por el turismo deportivo y creo que somos uno de los primeros municipios que empieza a apostar por el turismo deportivo con el plan de competitividad en el 2009 y empezamos entonces porque creemos que es una forma de desestacionalizar y es una forma de atraer a la gente cuando no está de vacaciones. El organizador de la competición, Daniel Parres, ha destacado la importancia de este evento para atraer a los mejores profesionales de este deporte, mientras que la jefa de servicio de turismo del Ayuntamiento de Alicante, Elena Lumbreras, ha distinguido el apoyo de la ciudad de Alicante a los eventos deportivos. Ty Jackson de Australia que ganó la anterior edición, Michael Wood ganó la primera edición y Titúan no ha estado en ninguna de las dos ediciones, pero se le da muy bien el mar movido, que es lo que tenemos en este sitio. Estamos organizando muchísimos eventos deportivos, deporte náutico sobre todo, porque creo que tenemos una de las mejores playas de España, de Europa y parte del mundo, con lo cual, pues, y unas condiciones climatológicas muy favorables para todo este tipo de deporte. El Paddle Surf será el gran protagonista de este festival, cuya intención es acercar a los visitantes a los deportes náuticos.